El ministro Arrieta, un nuevo distrito que recorre, ¿cómo vio Henderson y cuáles son las medidas a tomar? Hemos estado recorriendo con el intendente que nos ha recibido muy pero muy bien las particularidades del territorio con una situación inusual que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. El agosto que nos ha tocado ha sido contundente en términos climáticos más allá de cualquier circunstancia particular que tenga que ver con las obras del territorio. Hay lugares donde se han realizado obras que si no se hubieran realizado tendríamos dos metros de agua. En primer lugar quiero agradecer la presencia del ministro Gustavo Arrieta que bueno, como me prometió, está en Henderson, hemos sobrevolado el distrito, hemos ido identificando cada una de las áreas con un mapa donde estábamos pasando, hemos llegado a la localidad de Renas Vegas y lo bueno es que estamos viendo que en estos últimos días que no ha llovido y que ha soplado viento con sol, vemos en las lagunas cerradas donde no hay movimiento de agua que están tendiendo a bajar con las franjas más oscuras en los límites que indican que se van absorbiendo de a poco. Vamos a estar viniendo en los próximos días nuevamente, en los próximos 15, 20 días, seguir la evolución, ver si focalizamos algún tipo de complemento especial desde el gobierno provincial, hay una preocupación muy pero muy fuerte del gobernador en articular esfuerzos para atenuar este año tan complicado que hemos tenido en términos climáticos y que hacemos votos al igual que el intendente para tener un mes de septiembre, octubre, noviembre tranquilo y si es posible diciembre también. Gracias. 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 Gracias.